Música Y viendo mi felicidad, me alejo, a petición de tu orgullo, me voy Aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos, me llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Música Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas, mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama y desde entonces todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera Música Se me dio vuelta el mundo, y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Música Música Como me cuesta aceptar, que otros labios te besó Que tu cuerpo se entregó, a otro hombre en silencio Música Como me cuesta creer, que te olvidaste de mí Tus celos te hizo así, tu orgullo me hace sufrir Música Igual te sigo recordando Música Yo fui feliz, estando en tus brazos Música Y así te olvido lentamente Música 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 ¡Gracias por ver!